El regrino es, lleva el nombre de los dos que se mataron en el tren. ¿Y dónde se han quedado? ¿Lo tienen ahí? ¿Y dónde estaban? Y no, que tampoco era que otro chico se volvía, ¿no? Otro chico se volvía a lo que se llama Edu ahora, hace un rato. Te soy muy chico, hubo rato aquí. Ah, no, sí. Que tenía dos o quince personas. Entonces, yo lo único que podía era marcar y no podía más. No es porque otras cosas, es que no me daba tiempo más. Ahora mismo, o sea, cada vez más que hay un grupo de nueve peregrinos que eran de... No, porque vosotros lo que no queréis es parar mucho. Y lo entiendo perfectamente, y resulta que yo no me da más aquí la mano. Claro. Ay, hermano, yo no te voy a poner. Pues nada, si vuelves por Segovia, allí tienes a los amigos segovianos... Gracias. Sí. Ómicamente. Sí.